Bueno, comenzamos degradando los colores con esponja y luego ya planchamos el color naranja con una espátula y por encima de eso vamos a colocar los diferentes tonos azulados. Luego espatulamos con un grease paint también por encima de lo que habíamos hecho sin moverlo ni retirarlo de abajo. Luego vamos a ir jugando con la espátula y retirando los colores hasta llegar al amarillo que dimos de base o bien hacia el naranja. En eso lo van a ir decidiendo ustedes.